Capítulo 7. El envejecimiento. Capítulo 7. El proceso de envejecimiento. El envejecimiento es una serie de identificaciones, además de programas, estereotipos, patrones de conducta y guiones. Eso que experimenta la vida no tiene edad ni está al envejecimiento. Capítulo 7. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si somos eso que estamos experimentando o si somos los experimentadores. Hemos de considerar los mitos sobre la madurez, las pautas de salud, las pautas sexuales y los problemas de peso que supuestamente ocurren en la madurez. Así como la afirmación de que el cuerpo hace lo que la mente cree, junto con los principios de la física involucrados. Consideremos diversos datos e ideas como el hecho de que el cuerpo es un efecto y no una causa y que está sujeto a lo que tenemos en mente. Tenemos libertad de elección para elegir diversos patrones. También consideraremos la adopción de patrones familiares, sociales y la influencia que tienen en nuestros pensamientos y en nuestras creencias sobre la longevidad. Sentir que la propia vida es una contribución o un compartir marca la diferencia y es valioso. Revisaremos algunos experimentos realizados con hipnosis, junto con algunos casos extraños que ha registrado la ciencia, incluyendo un ejemplo clínico llamado progeria y lo que esto significa para nosotros. Consideraremos el envejecimiento como un fenómeno de clase social. También examinaremos el sexo y la edad. Este tema del envejecimiento nos preocupa a todos conforme nos hacemos mayores y podemos examinar los hechos y las fantasías y redefinirlos utilizando nuestros conocimientos de la naturaleza de la conciencia. El mapa de la conciencia nos ofrece una orientación con respecto al tema de la conducta humana y a quién soy yo. Como revisión diremos que este cuadro es un modelo numérico que muestran las fuerzas relativas y las direcciones de los campos de energía asociados a los niveles de conciencia y su poder relativo. En la neutralidad todo está bien, pero este campo tiene menos energía que el amor. Por debajo del nivel del coraje o la capacidad de decir la verdad, todos los campos de energía siguen una dirección negativa y por encima del nivel crítico. En otras palabras, los campos de energía positivos son los que nutren, apoyan, valoran la vida considerándola sagrada. La pérdida de energía, el desánimo, la definición, el sentirse atrapado, la inflación y la expansión son todos ellos procesos negativos y nos llevan a ver un mundo de manera negativa. También nos llevan a ver a un dios de manera muy negativa o incluso negar la divinidad. Es necesario restaurar la relación entre cuerpo, mente y espíritu para ver su verdadero significado, puesto que es muy importante para examinar el proceso de envejecimiento. Es necesario saber y darse cuenta, mediante la propia reflexión interna y la contemplación, de que el cuerpo es incapaz de experimentarse a sí mismo. Esto se debe repetir una y otra vez. El cuerpo no tiene la capacidad de experimentarse a sí mismo. El conocimiento sobre el cuerpo y lo que ocurre en él surge de sus sensaciones, pero las sensaciones en y por sí mismas no tienen la capacidad de experimentarse a sí mismas. Esa experiencia tiene que ocurrir en algo más grande que el cuerpo y sus sensaciones, más grande que su mecanismo sensorial. Eso es la mente. Gracias a la mente, somos conscientes de que lo que ocurre en las sensaciones revelan lo que está ocurriendo dentro del cuerpo. Por curioso que resulte, la mente no tiene la capacidad de experimentarse a sí mismo. Un pensamiento no puede experimentar su propia cualidad de pensamiento. Un recuerdo no puede experimentar su propia cualidad de recuerdo. Para que la mente pueda ser experimentada, tiene que ser experimentada por algo más grande que ella misma. Ese es el campo de la energía de la conciencia, que es mayor y más incluyente que la mente. La conciencia misma y nuestra manera de saber que somos conscientes vienen de un campo infinito e ilimitado al que se llama conciencia. Gracias a esa conciencia sabemos que está ocurriendo en la conciencia, gracias a la conciencia sabemos lo que está ocurriendo en la mente. Gracias a la mente somos conscientes de que lo que está ocurriendo en las sensaciones y gracias a las sensaciones somos conscientes de lo que está ocurriendo en el cuerpo. Consecuentemente, eso que somos, eso que es consciente, a eso a lo que nos referimos como el yo Y el último ser infinito es, que es conciencia Está operativamente a muchos niveles de distancia del cuerpo Lo interesante es que el cuerpo expresa y hace lo que tenemos en mente Estamos sujetos a lo que la mente cree En estas palabras, el cuerpo, siendo como una marioneta, está controlado por la mente Tanto consciente como inconscientemente Pocas personas se dan cuenta del poder que tiene la mente sobre el cuerpo Más adelante, en este capítulo, se ofrecen ejemplos físicos y formas de verificar Cómo los patrones y los guiones que tenemos en la mente son adoptados Y comienzan a reflejarse en la apariencia física La idea de la salud falla y el sistema de creencias de que todas las cosas son inevitables Y deben formar parte del proceso del cuerpo sin darnos cuenta de que en realidad vienen en la mente Esto puede demostrarse con análisis clínicos muy simples como la hipnosis Por ejemplo, en la hipnosis un anciano muy débil entra en consulta y dice Quiere que me siente aquí Puedo sentarme en esta silla de aquí Y se sienta como si apenas tuviera fuerzas para sentarse en la silla A continuación se le hipnotiza y se le dice que tiene 35 años Seguidamente se le induce a la amnesia de modo que nos recuerda la sugestión Cuando despierta del estado hipnótico se le pregunta ¿Te gustaría tomar un vaso de agua? Y responde Sí, me gustaría tomar un vaso de agua Entonces camina hasta la fuente, toma un vaso, lo llena, se sienta y el débil anciano desaparece ¿Dónde están los temblores? ¿Qué le ha ocurrido al débil anciano? Parece haber desaparecido Este ejemplo clínico nos muestra que a través de la experiencia hipnótica El cuerpo refleja exactamente lo que la mente cree Su forma de estar de pie, su manera de sostenerse y su actitud hacia el cuerpo El anciano contemplaba su cuerpo como si fuera frágil Le preocupaba la idea de caerse y romperse la cadera Así al tener eso en mente lo llevaba a su experiencia de vida Otro ejemplo es el caso de la personalidad múltiple En el que una de las personalidades tiene muchos puntos de vista totalmente distintos Sobre la salud, la vida y el proceso de envejecimiento que la otra personalidad El cuerpo refleja las creencias de la personalidad dominante en ese momento Si una de las personalidades cree que el asma Cree en el asma mientras ocupa el cuerpo El cuerpo literalmente tiene asma Pero cuando esa personalidad es reemplazada por otra más agradable Que no cree en las enfermedades psicosomáticas Entonces el asma no está presente y la persona no sufre alergias Consecuentemente el cuerpo físico también refleja nuestros sistemas de creencias inconscientes Al examinar cómo surgen estos sistemas de creencias La mente empieza concluyendo erróneamente que no tiene ninguna opción Y por tanto piensa que está a expensas del cuerpo y del paso del tiempo En este caso la mente está entregando su poder al calendario Se imagina que el cuerpo debe envejecer necesariamente a medida que pasen los años Un ejemplo clínico muy interesante es la progeria Una enfermedad genética en la que la persona va envejeciendo progresivamente Hasta hacerse muy muy vieja con la edad de 5, 6, 7 u 8 años Y a menudo muere hacia los 10 años Literalmente por la decrepitud de la ancianidad La persona puede morir de vieja en un periodo únicamente de 10 años del calendario Si el paso de los años fuera la causa Y el cuerpo físico estuviera a expensas del calendario No podría ocurrir tal cosa Ofrecemos esta información para que empecemos a abrir la mente A la existencia de otras opciones Y para que nos demos cuenta de que lo que creemos Adoptamos y lo que permitimos que nos programe Se convierte seguidamente en la fuente El programa y el guión Y que éste empiece a expresarse a nivel físico Cuando la mente ve que el guión está ocurriendo a nivel físico Debido a su ingenuidad Concluye que la causa se está produciendo a nivel físico Así la causa del proceso de envejecimiento del cuerpo está a un nivel físico El nivel de la causa en el que está el poder es el nivel de la mente El mundo físico es el mundo de los efectos Crea ABC Si tenemos un patrón en la mente del aspecto que tiene el proceso de envejecimiento Y pensamos que eso es lo que debe ser y ocurrir Creamos en el nivel físico ABC La gente decrépita Porque ese era el aspecto que tenía en la mente La gente mayor cuando éramos niños Estábamos convencidos de que ese era el aspecto de alguien a los 80 años Por tanto nosotros también tendremos ese aspecto A los 80 años Si volviéramos atrás en la mente de esa persona Y viéramos sus imágenes sobre el aspecto que debe tener la gente mayor Veríamos que su aspecto es exactamente el de la persona que tenemos ante nosotros Porque esa es su imagen de lo que es hacerse mayor Se realizó un experimento sobre las creencias mentales con respecto a los periodos menstruales de las mujeres Se tomó una serie de mujeres Se les puso una inyección y se les dijo Que de este modo se saltarían el siguiente periodo menstrual La inyección era un placebo Aproximadamente 85% de ellas se saltaron el siguiente periodo menstrual Y el otro 15% experimentó un largo retraso en su inicio Estos ejemplos no son excepciones Lo que nos interesa es el principio básico Que nos indica que esto está ocurriendo en todo momento La mente refleja continuamente los patrones y creencias contenidos en ella Estos ejemplos clínicos procedentes de hipnosis Y los experimentos de investigación Son algunos de los casos aislados que nos ayudan a demostrarlo con claridad Podemos ver que bajo hipnosis el cuerpo hará exactamente lo que la mente cree Por ejemplo, un paciente puede ser hipnotizado y se le puede decir que es alérgico a las rosas Cuando despierte tendrá congestionada la nariz Puede tener fiebre de heno y un ataque de asma allá mismo en la consulta Históricamente esos experimentos se han repetido muchas veces Y están restringidos en los anales del psicoanálisis Esto está ocurriendo siempre Ahora puedes tomar conciencia de cómo nos afecta esta programación constante Las expectativas sobre la madurez y la vejez Y lo que significan son producidas por la mente a partir de su inseguridad Como hemos mencionado anteriormente Uno de los principios básicos de la conciencia es su inocencia intrínseca Como la mente es inocente Tenemos que empezar a protegerla y vigilarla cuidadosamente Tenemos que ser como su madre La mente es como un niño inocente Que sale al mundo y se cree todo lo que oye Se cree todos los carteles Todos los anuncios y todos los comentarios que hace la gente Cree lo que ve No tiene manera de evaluarlo ni la capacidad de discriminar Tenemos que empezar a hacernos responsables y decir Puedo ver que la mente es intrínsecamente inocente Como la inocencia de la mente del niño sigue estando conmigo a lo largo de toda la vida Debería empezar a examinar qué es lo que ha comprado Al examinar las vidas de muchas personas creativas Vemos que suelen vivir hasta bien entrado los 90 Frecuentemente se casan a los 85 e incluso tienen hijos a los 90 El doctor John Diamond escribió un capítulo sobre la longevidad Y la energía de vida en uno de sus libros By Barron Kinesiology Estudió las pautas vitales de los directores de orquesta De los compositores y de los músicos Descubrió que habitualmente viven y se mantienen productivos hasta una edad muy avanzada Es algo aceptado que un director de orquesta de 86 años Puede dirigir toda una orquesta sinfónica Y tener una esposa de 34 años y un niño pequeño esperándole en casa Esto es algo aceptado en ese estilo de vida Muchos humoristas y escritores viven hasta edades muy avanzadas Como también lo hacen muchos físicos investigadores Actores como George Bundt, Fred Starr También fueron muy longevos En otras palabras La edad numérica y cronológica no tiene poder en sí misma Lo que tiene poder son nuestras creencias al respecto Nuestra forma de considerarla y nuestra mente ¿Y cómo nos arrodillamos ante todos los sistemas de creencias Asociados que hemos incorporado a lo largo de los años? ¿Cómo es que algunos están bailando y actuando a los 80 Y otros están listos para la tumba a los 59? Tengo un amigo que a los 59 años parece tener 75 Es como si la vida hubiera terminado para él Ya ha tenido dos operaciones de corazón Su forma de sostenerse Su postura corporal y su debilidad muestran Lo que él cree que debe ser la vejez Lo primero que hemos de tener en cuenta es que tenemos opciones Podemos elegirse diferentes y soltar los sistemas de creencias de nuestra familia Podemos mirar atrás y encontrar de dónde vienen nuestras creencias Sobre la madurez y el proceso de envejecimiento ¿Qué las construye? Podemos examinar nuestra infancia Ver cómo fue la relación con nuestros padres Y examinar también el periodo en el que nuestros padres alcanzaron su madurez Cuando miramos a nuestros padres en su madurez Podemos recordar el patrón ¿Qué podríamos ver como una fotografía? Para algunos la madurez significa tener panza de cerveza Sentarse en casa y sentirse cansado y desanimado Mirar la televisión y quejarse de la vida con comentarios como Yo no tengo energía para eso O tener el pensamiento Bueno Ya estoy yendo cuesta abajo Los hombres empiezan a guiñarse un ojo Oye George Ya estás de capa caída ahí abajo Refiriéndose a la transición a la vejez Y a olvidarse de la vida sexual Todos estos programas entran en la mente impresionable del niño ingenuo Que está creando una imagen de su madre Que parece cansada y desaliñada A su madre ha dejado de importarle su apariencia Ya no se molesta en ir al salón de belleza Porque para ella llegar a la madurez Significa algo así como retirarse de la vida También vemos a personas con muchas ganas de jubilarse Y su visión de ello Que incluye retirarse de la vida Y la actitud generalizada es bueno Ahora iremos a ver las puestas de sol Nos haremos socios del club de jubilados Nos iremos debilitando Y nos veremos partir Esa es una opción No obstante George Burns No compró esa opción Y tampoco lo hicieron Alan Gribson O Fred Upster Piensa en todos los grandes compositores y escritores En los políticos y en los poderes Que gobiernan el mundo Que están bien entrados En los 70 En los 70 Incluso 80 A medida que se hacen mayores Su poder, sabiduría y habilidad En el mundo Se van fortaleciendo En lugar de debilitarse Examina los sistemas de pensamiento Y las creencias Con respecto a lo que se supone Que va a ocurrir al cuerpo Todos los pensamientos Sobre lo que creemos Que la vejez debe conllevar Podemos examinar nuestras fotos Y la relación con nuestros padres Amamos a nuestros padres Curiosamente ese amor Puede ser la razón misma De identificación ¿Cómo les amamos? Nos estructuramos a su imagen y semejanza Si admiramos a nuestro padre Que después desarrolla ese patrón Durante la madurez Nos identificamos con él Y tomamos el patrón No por razones negativas Sino por lo que admiramos Por nuestra inocencia Y por nuestro amor por él Junto con la lealtad familiar Lo mismo es válido Para la relación con los abuelos Tomamos de ellos Una idea del aspecto Que tiene la vejez Curiosamente Yo tenía una idea Relativamente negativa De la madurez Pero también tenía una idea Relativamente positiva De la vejez Por lo tanto Tenía ganas De que llegara ese momento A sus 76 años Mi abuelo Se subía al tejado Para repararlo Y mi otro abuelo Era digno Y elegante Y de modo que tenía ganas De llegar a viejo Ese es el momento En el que podemos Ponernos polainas Y nuestro mejor sombrero La mejor ropa Y vivir Una vida verdaderamente Aristocrática Y gratificante Por una vez Podemos ser Quienes realmente somos Como la vida Se va a acabar pronto Ya no tenemos Que estar pendientes De nadie Podemos ser Una persona elegante Y muy amorosa Maravillosa De modo que para mí La vejez No está relacionada Con la decrepitud No obstante Ha sido así Para otra gente De modo que podemos ver Que tenemos opciones La cuestión es que A quien amamos O con quien nos identificamos Se trata de ver Toda la programación Que recibimos De la televisión Y de las películas Junto con la imagen De que significa Envejecer Los anuncios De televisión Están diseñados Para atraer Nuestro miedo A la vejez Por supuesto Tenemos en mente Aquello que tenemos Y lo que tenemos En mente Tiende a manifestarse De modo que Los temores A la vejez O las mismas cosas Que empezamos a temer Son las que se empiezan A manifestar Resulta útil Volver a darnos cuenta De que tenemos La opción De no comprar Ninguna De esas imágenes La imagen Que compramos Es la que se manifestará En nuestra vida Por lo tanto Tenemos que tener Cuidado Con lo que compramos Tenemos que ser Los guardianes De la mente La examinamos Y vemos En que cree Después Perdonamos Por lo que ha ido Recogiendo A lo largo De los años No conocía Su propia Inocencia Y por lo tanto Recogió Todo tipo De programas Historias Guiones E inadvertidamente Nos damos cuenta De que empezamos A actuarlos Si queremos Saber Que guiones De vida Hemos comprado Lo único Que tenemos que hacer Es examinar Nuestra propia vida En nuestro propio cuerpo Nuestro ser físico Es un reflejo De lo que hemos comprado Es posible Que no nos acordemos De haberlo hecho Debido a nuestra amnesia Con respecto A los comentarios Oídos en la infancia La gente mira En su memoria Y dice No recuerdo Haber creído Tal cosa En realidad Permanecemos En la inconsciencia La mayor parte De la vida Y tenemos amnesia Con respecto A la mayor parte De ella Debido a los millones De cosas Que si recordamos De lo que no nos damos cuenta Es de cuántos segundos Hay en el día ¿Recuerdas lo ocurrido Cada segundo De cada día? Tenemos suerte Si podemos recordar Lo que tomamos ayer Para desayunar Por lo tanto Olvidamos nuestra parte De lo que ocurre En nuestra vida Que deja de estar disponible Al recuerdo inmediato Al mirar el cuerpo Podemos ver Qué programas Ha recogido Cuáles son Sus sistemas De creencia Qué hemos pensado Que era valioso Amable O lo contrario O lo que temía Y trajo A la manifestación Por tener en mente Ese temor Las pautas De envejecimiento También siguen Cierta estructura Relacionada Con la clase social Y en nuestra imagen De la edad Y el envejecimiento Hay cada vez Más longevidad Ahora es muy normal Que las personas Vivan más tiempo Manteniéndose enérgicas Y funcionales Hasta una edad avanzada Ven la madurez Como una época De mayor estatura Y valía personal Esto puede contrastar Con otra visión social En la que el poder Y el valor Surgen de la fuerza física Y los patrones De envejecimiento Son más rápidos Por ejemplo En los deportes A un jugador De 32 años Ya se le considera Viejo Y a los 40 Se le considera Un anciano Cuando la gente De las clases Trabajadoras Alcanza la edad De 65 años Y se jubilan Ya están casi acabados A partir de los 65 Siguen el patrón De trasladarse Al lugar Para la tercera edad Se muestran Indolentes Y se produce Una pérdida De energía Interés Y vivacidad Se produce Una renuncia A la vida Como si jubilar Se supusiera Retirarse de la vida Es como si el trabajo Fuera la única cosa Que daba significado Y valor a su vida Ahora que la persona Ya no puede ser Clasificada Como trabajador Ya no tiene valor En el mundo Estas personas No son capaces De verse de manera Más holística Y total De considerar Que el valor Es otra cosa Distinta De la productividad Laboral Y la capacidad De llevar a casa El sueldo A final de mes Uno no se considera A sí mismo Como otra cosa Que un proveedor O que la madre De sus hijos En realidad En las mujeres El proceso De envejecimiento No empieza Hasta que los niños Crecen Y se van de casa De repente La madre Se une a su marido En esta retirada De la vida El padre Se júbila Del trabajo Y la madre De criar A los hijos Ahora Ambos Están desempleados Y tienen Menos valor A sus propios ojos Aunque realizan Algunos intentos Esporádicos De ser útiles A la sociedad En realidad No se lo creen Por lo tanto El proceso De envejecimiento Puede acelerarse Y muchas personas Mueren a los pocos años De jubilarse Es importante Examinar una etapa Más temprana De la vida Y cuestionar Constantemente Los sistemas De creencias Que hemos incorporado A fin de descubrir Algo muy valioso Sobre nuestra vida De modo Que tanto Si trabajamos Y llevamos Un sueldo A casa Como si Creamos Niños O tenemos Un estilo De vida Sólido Y tradicional Nuestra vida Sigue teniendo El valor Siendo significativa Vemos Que estamos Marcando La diferencia En el mundo Podemos Estar dispuestos A compartir Nuestra vida Con otros A ser una fuente De entusiasmo Y a contribuir A las vidas De los que Nos rodean Tenemos que Revaluar El valor De nuestra vida Recontextualizarla Adoptar Una manera Diferente De estar En ella Y verla De otra manera Para otorgarle Mayor Valor Ante Nuestros Propios Ojos Elevando así Nuestro nivel Energético Antes Hemos comentado Que estamos Sujetos A lo que Tenemos En la mente Podemos Identificar Estos sistemas De creencias Y patrones Y saber Que tenemos La opción De cambiarlos La elección Depende De cada uno De nosotros Podemos Mantenernos Muy activos Y vigorosos En la vejez Podemos Tener una vida Muy valiosa Y significativa Que resulte Gratificante Y nuestra Luz física Puede acompañarnos Hasta el final Todo el mundo Tiene fantasías Con respecto Al guión De su vida Y examina Las ventajas De los distintos Programas Esta es una De las razones Por la que Los elegimos Tenemos Que examinar Si estamos Dispuestos A soltar Aquellos Que no Son beneficiosos Para los beneficios Que obtendríamos De soltarlos Nuestra vida Nuestro cuerpo Y lo que Nos ocurre Son proyecciones De lo que Hemos venido Teniendo Nuestra mente Lo que Experimentamos Es la proyección De nuestro sistema De creencias En el mundo Físico Lo que Tenemos en mente Se manifiesta Y cuando Vemos este patrón Tenemos Selección Empezamos A darnos cuenta De que si Lo que Experimentamos Es producto De lo que Tenemos en la mente Podemos Cambiar Lo que Experimentamos Cambiando Lo que Tenemos En la mente Hemos de Intercambiar El sistema De creencias Que tenemos Ahora Por la verdad De que Somos seres Infinitos Y solo Estamos sujetos A lo que Tenemos En nuestra mente Cada vez Que surgen Creencias Negativas Tenemos Que cancelarlas E insistir En la verdad La conciencia Colectiva El campo De energía Del mundo Tiene que ser Contrarrestado Constantemente Porque el mundo Vuelve a reprogramarnos Con él La programación Puede Volver Solo Por escuchar Un comentario Casual Hace falta Vigilancia Para deshacer Todos los sistemas De creencias De la mente Lo mismo Ocurrió Con la visión Y las gafas Lleve las gafas Bifocales Durante 50 años Por supuesto En nuestra sociedad Prevalece La creencia De que La madurez Se producen Cambios En la visión Muchas personas Empiezan a usar Gafas Para leer De modo Que Cuando Pensamos En una persona Que llega A la madurez La vemos Con las gafas Puestas Los que salen En las revistas Para gente Mayor Casi siempre Llevan Gafas Puestas Se asume Que cuando Se llega A la madurez La persona Va a necesitarlas Bien Yo ya llevaba Gafas Porque tenía En mi mente La imagen De que era Un ratón De biblioteca Gafoso Parte de la imagen De lo que Yo era Como adolescente Incluía Llevar gafas Por supuesto Si ya llevábamos Gafas Se supone Que nuestra visión Va a empeorar Al hacernos mayores Y que necesitaremos Las bifocales A una edad Más avanzada Sin duda Necesitaremos Trifocales Durante Esta etapa De las trifocales Me vi involucrado En este tipo De investigación Y estudio Un día Estaba compartiendo Con mi clase Algo Sobre las enfermedades Físicas Que había Oído Dejando atrás Mediante Estas técnicas De conciencia Había Probablemente Una lista De quince O veinte Enfermedades Diferentes Y alguien Dijo Bueno Entonces ¿Cómo es que Aún sigues Llevando gafas? ¿Sabes? Nunca había pensado En eso Dije yo Nunca había pensado En el hecho De que El globo Ocular Mismo Y su capacidad De ver La totalidad Del mecanismo De la visión Era otra manifestación De mi sistema De creencias Al respecto Miré Mis sistemas De creencias Y empecé A cancelarlos Diciendo Que en realidad Yo soy Un ser Infinito Yo soy Un ser Infinito Que no está Sujeto A ninguna Limitación Como la creencia De que Necesito Gafas El proceso Duró seis semanas Y durante ese tiempo Apenas podía ver nada Porque no llevaba Las gafas Sin embargo No volví A ponérmelas Durante esas seis semanas Mi movilidad Estuvo limitada Por la incapacidad De ver A más de un metro De distancia Tenía miopía Y astigmatismo No podía leer nada Ni tampoco Podía ver nada Lejano Después de seis semanas De soltar mi visión Defectuosa Constante Y consistentemente Al final Me rendí Y me di cuenta De que parte De la técnica Consiste en dejar De resistirse Al sistema De creencias Entonces dije Bueno Dios Si lo que tiene Que ocurrir Es que nunca Vuelva a ver Pues que nunca Vuelva a ver Y entonces Solté Solté Totalmente Me rendí Totalmente Al poder superior Y dije Cualquiera Que sea Tu voluntad Estoy de acuerdo Con ella ¿Cuál es la voluntad De Dios Para nosotros? La voluntad De Dios Para nosotros Es completa Y total Felicidad Plenitud Y unicidad Después de rendirme A la voluntad De Dios De repente En un instante La visión volvió Y era absolutamente Perfecta Después de haber Llevado gafas Toda mi vida No importa Desde hace Cuánto tiempo Hayamos tenido Un sistema De creencias Entregué Hace ya Muchos años El sistema De creencias Que había estado Presente A lo largo De toda mi vida Y literalmente Limitaba Mi visión Ese ejemplo Solo es una Demostración Del principio Involucrado Que experimentamos En el nivel De la conciencia Misma El cuerpo Es un reflejo De lo que creemos De modo que Si nos dirigimos Directamente A los sistemas De creencias A la mente Misma Y a donde Están siendo Experimentados Podemos Deshacerlos Tenemos Esa libertad Y esa opción Bueno Volviendo A los sistemas De creencias Generalmente Aceptados Por la madurez El envejecimiento Y la vejez Podemos ver Que ocurren Dos cosas Están Por un lado Los sistemas De creencias Sobre lo que Entraña Envejecer Y después Está Nuestra Posición O como Nos sentimos Al respecto En realidad No son los sucesos De la vida Los que nos importan Sin el significado Que tienen Para nosotros La importancia De un hecho O de un evento Procede De lo que sentimos Al respecto Lo cual Crea un contexto Crea un modo De ser Y decide Previamente Cómo nos vamos A sentir Con ese suceso Decisión O hecho Al referirnos Al mapa De la conciencia Podemos ver Que hay diversos Campos de energía Y niveles De conciencia La parte baja Del cuadro Representa El nivel Más inconsciente Que es el más Alejado De la verdad Y más cercano A la muerte En la parte alta Debido a la verdad Creciente Se produce Un alineamiento Con la vida Con la verdad Y con la sensación De vivacidad En otras palabras Podríamos decir Que en la parte alta Está Dios Las emociones Reflejan El campo energético De cada posición Y de ahí Surge Cierta visión Del mundo Así como La visión De cierto tipo De Dios Asociado al mundo En la base Del mapa Pasan los niveles De energía Más bajos Que casi conducen Al suicidio pasivo Muchas muertes Por vejez No se deben A la vejez En absoluto Sino que son Una forma De suicidio pasivo El resultado De haberse rendido A la desesperanza Está presente Una sensación De culpa Casi como Si la vejez Su decrepitud Y la enfermedad Fueran castigo Por nuestros pecados Y fracasos En la vida Es como Si uno Mereciera Todo esto Y por auto Odio La persona Eligiera Su destrucción Aquí se Contempla La vida Y el mundo Como una experiencia De pecado Y sufrimiento La persona La persona Tiene mucho miedo A morirse Porque Debido a su Culpabilidad Imagina A un dios Muy punitivo También existe El temor A la vejez Junto con la visión De que es Un proceso De destrucción Surgido De ese sistema De creencias Que les hace Creer en el dominio De que este Punto de vista Es destructivo Un campo De energía Situado Por encima Pero aún Muy cercano Al suicidio Pasivo Es el que Debe dejarse Morir Por no cuidar Suficientemente De uno mismo Esto está Situado En el campo De la apatía Que calibra En el nivel 50 Es De nuevo Una actitud Negativa De desesperanza Y desesperación En la que se Produce una Pérdida De energía Desde esta Visión De la vejez Toda la situación Se considera Inevitable Es como Si la parca Tuviera poder Sobre nosotros Para Parece que La vejez Y todas las Enfermedades Y elementos Físicos No tienen Remedio Esa visión Del mundo Perdemos Energía Y no tenemos Lo suficiente Para gestionar Nuestra vida Por lo tanto Vemos nuestra Vida personal Y la vida Del mundo Sin esperanza Y consideramos Que no le importamos A Dios El siguiente Nivel Superior Desde el que Mirar La madurez Y la vejez Es la pena Esta es una Visión muy común Se ve la madurez Se ve la madurez Con tristeza Y ausencia De juventud Se considera Una terrible pérdida La pérdida De vigor La pérdida De vida sexual La pérdida De atractivo físico Y las habilidades De seducción La pérdida De agudeza mental De la posición Y del poder En el mundo La pena Interminable Por las pérdidas Percibidas Produce una emoción De lamento En la que uno Considera La madurez Y la vejez Como un declinar La persona Siente desánimo Con respecto A su propia vida Y la vida En general La madurez Resulta triste Se mira A la vida Al futuro Y al envejecimiento Progresivo Como algo triste Es como si Dios Estuviera ignorando Y no le importa El proceso De envejecimiento El siguiente nivel Es el miedo Y esta energía Puede usarse De manera positiva Lo que las personas Tienen que temer Son las consecuencias De estos sistemas De creencias negativos No de la vejez El peligro No está en la edad misma Sino en los sistemas De creencias negativos Que tenemos En la conciencia No obstante La persona Común Teme la vejez Misma Y se siente Llena de ansiedad Y preocupación La pena Tiene que ver Con el pasado Y el miedo Con el futuro La mente Mira la vejez Con miedo Y siente Preocupación Y ansiedad Con respecto Al futuro Por lo tanto El mundo Y todo proceso De envejecimiento Parecen atemorizantes Parece haber No parece haber Ningún dios En el que la persona Pueda confiar A continuación Viene el nivel Del deseo Un aspecto De ese nivel Es la adicción A ser joven Y a considerar Que la vida Está en la juventud Esto produce El culto A la juventud Que expresa Su temor A la vejez En el deseo Frenético De apagarse A ella Algunas personas Son incapaces De envejecer Gracilmente Y lo expresan Con comportamientos Inadecuados Por su incapacidad De soltar El deseo De ser jóvenes Junto a la falsa Identificación De la juventud Con la vida Y la vida Está presente En todo el ciclo La misma energía De la vida Está en el niño Y en el anciano El siguiente nivel Es la ira Se siente ira Al pensar Que uno está sujeto O expensas A que es víctima Del proceso De envejecimiento Progresivo Y que el calendario Tiene poder Sobre nuestra vida Todos estos Son campos negativos Y la práctica Suelen estar Mezclados Entre ellos Raras veces Está presente Únicamente un nivel La ira Suele estar mezclada Con tristeza Con desesperación Desesperanza Culpa Todas ellas Tienden a presentarse Juntas Está la ira De la vejez Y la frustración Y el resentimiento Con respecto a ella Las personas Odian y rechazan El proceso De envejecimiento Y la pérdida De juventud Hay mucha gente Joven Que no ha tenido Buenas experiencias Con sus abuelos Y que odian A los ancianos No quieren estar Con ellos De la ira Surge el mundo Del conflicto Y competición La ira Proyectada En Dios Produce culpa Inconsciente Y temor A que Tome Represalias La negación Es otra manera De reaccionar A la vejez Negarse A contemplar Las opciones Mencionadas Anteriormente Y mantener Cierta arrogancia Y una posición Inflada Con respecto Del proceso Este posicionamiento Sería totalmente Negativo Estos últimos niveles Tienen más que ver Con la verdad A empezar A examinar Los permite A la persona Salir De las posiciones Negativas Y puede ser Capaz De dejar De resistirse A ellas De apagarse A ellas Y de valorarlas La persona Puede verse Libre De esas posiciones Permitiendo Así que La madurez Y el envejecimiento Protoplasmático Empiecen a ser Aceptables El dios De este tipo De experiencias Sería un dios De libertad La persona Tiene la libertad Y está dispuesta A ver Que tal vez Ella Es la fuente De lo que ocurre En su vida Puede decir Que está de acuerdo Con esto Porque ahora Su intención Es averiguar La verdad Sobre el proceso De envejecimiento La madurez El envejecimiento Y el mundo Empiezan a parecer Amistosos El dios De un mundo Así es promisorio Y esperanzador A medida Que ascendemos Al nivel De la aceptación La persona Comienza A re Adueñarse De su poder Al estar Dispuesta A aceptar La verdad Ahora El campo De energía También Cambia De negativo A positivo Lo cierto Es que nosotros Somos la fuente De lo que nos Ocurre En la vida Somos la fuente Porque compramos Y nos adueñamos De estos sistemas De creencias Los llevamos A nuestra vida La verdad Es que tenemos Elección En cuanto Vemos que tenemos Elección Y empezamos A aceptarlo Todo empieza A parecer Armonioso El Dios De este universo Empieza A ser Misericordioso Ahora Podemos Entrar En un estado De amor Y empezar A responsabilizarnos De querernos De verdad Podemos Empezar A cuidarnos Apoyarnos Y perdonarnos Por haber caído En estos patrones De pensamiento Dejamos De buscar Escusas Y empezamos A aceptar Realmente Que nuestra Experiencia Se debe A los patrones Que hemos establecido En la vida Esto nos llega Así como Una revelación Nuestra mente Se abre Repentinamente El modo De evitar Las limitaciones Es abrir La mente Estar dispuesto A examinar Las opciones Y ver Que ciertamente Las tenemos Entonces El mundo Empieza A parecer Amoroso Amoroso Ahora Empezamos A amar Lo que tenemos Por delante Porque Empezamos A ver Las ventajas De la madurez Y la vejez Hay muchas personas Que miran Hacia atrás Y dicen Francamente No me gustaría Volver A ser joven Detesto La idea De volver A la adolescencia A la ansiedad Al acné Al desconocimiento A ir dando A ir dando Tumbos A la torpeza Y a la Interminable Ansiedad Sobre la Inhibición Creo que Tampoco Querría Volver A los 20 años A preguntarme ¿Qué voy a hacer En este mundo Y a sentir Ansiedades Terribles En lugar De decir Que el pasado Era mejor Que el presente Uno empieza A decir Ahora mismo Aquí mismo En el presente Tengo unas opciones Maravillosas Es como Si todo Un mundo Se abriera De nuevo Puedo Renacer A los 60 ¿Por qué No? A medida Que pasamos De un campo De energía Negativo A otro Positivo Nos acercamos Más Y más A la Verdad Vamos Tomando Conciencia Progresivamente De que Somos El Experimentador Y Que los Fenómenos Que nos Han ido Ocurriendo En la Vida En realidad No han Afectado Al Experimentador El Que Experimenta No se Ve Afectado Por la Experimentación De modo Que lo Que somos No Envejecido No Está Sujeto Al Envejecimiento El Experimentador Interno No es Consciente De los Cambios Que se Han Ido Sucediendo En el Cuerpo Que a Veces Nos Sorprenden Las Personas Nos Miran De otra Manera Y Nos Preguntamos Por qué Se Debe A que Dentro No Hemos Experimentado El Paso Del Tiempo El Verdadero Ser El Ser Real No Ha Experimentado El Envejecimiento A lo Que Verdaderamente Somos No Le Ocurre Tal Cosa Esta Conciencia Progresiva Incrementa Nuestra Libertad De Elección Y Mejora Nuestra Manera De Estar Con Nosotros Mismos Nos Damos Cuenta Por Ejemplo De Que La Sexualidad De La Ancianidad No Decline En Absoluto Sino Que Se Mantiene Activa Y Muy A Menudo Hasta El Final Mismo De La Vida Un Amigo Mío Una Persona De Fama Mundial Me Dijo Que Su Vida Sexual Era Mejor A Los Setenta Y Seis De Lo Que Había Sido Nunca Que Había Alcanzado Una Calidad De La Que Ni Si Había Pensado De Joven Cuando Era Joven Le Interesaba La Calistenía La Acrobacia Y El Rendimiento Pero Ahora Que Era Mayor Más Maduro Y Sabio Le Interesaban Las Dimensiones Más Amplias Confesaba Que Los Setenta Y Seis Había Descubierto En Que Consiste Realmente El Sexo Que Lo Vivía De Una Mera Manera Increíble Y Que Se Sentía Anonadado Por Su Calidad Y Lo Que Había Descubierto Esto Nos Algunos De Los Sistemas De Creencias Que Son Tan Comunes En Nuestra Sociedad Y Que Guardan Relación Con Lo Que Le Ocurre A Nuestra Sexualidad En El Momento De La Menopausia Masculina Y Femenina En Un Experimento Clínico En El Que Participaron 30 Mujeres Se Les Inyectó Un Placebo Y Se Les Dijo Que El Periodo Se Adelantaría Dos Semanas El Resultado Fue Que Todos Los Sistemas Del Síndrome Premestrual Como La Hinchación El Aumento De Peso Los Seductos Los Dolores Abdominales Y Los Cólicos Ocurrieron Dos Semanas Antes Porque Ellas Tenían En Mente Que Ocurrirían Esto Demuestra Las Sugestionables Que Somos Y Demuestran Nuestras Creencias En El Síndrome Premestrual Y En Los Síntomas Que Se Supone Que Acompañan A La Madurez Tanto En Los Hombres Como En Las Mujeres Los Sofocos Y Todos Los Fenómenos Que Supuestamente Les Acompañan Pueden Ser Inducidos Hipnóticamente Esto Ha Quedado Demostrado Una Y Otra Vez A Una Mujer Joven Se Le Pone Un Trance Hipnótico Y Se Le Dice Que Está Pasando La Menopausia Se Le Pide Que Relate Sus Síntomas Y Resultan Ser Idénticos A Los De Las Mujeres Que Están Experimentándola El Síndrome De La Menopausia Varía De Una Cultura A Otra Y De Una Clase Social A Otra Dentro De La Misma Cultura Lo Que Ha Ocurrido Es Que Se Le Ha Considerado Inevitable Puede Verse Que La Mente Considera A La Mujer Como Una Víctima Es Como Si Dijera Así Es Como Son Las Cosas La Situación No Tiene Solución Ella Solo Puede Rendirse Aceptarla Y Soportar Los Efectos Cediendo Así Su Poder También Podemos Ver El Ejemplo Del Hombre Maduro Y Lo Que Se Supone Que Le Ocurre Las Manos Y Los Pies Fríos El Sentirse Cansado Y Desanimado La Pérdida De Energía Y Del Líbido Y La Aparición De Enfermedades De La Madurez Entre Las Que Incluyen Diverticulitis Gota Y Todas Las Todas Estas Cosas Son Consecuencias De Los Sistemas De Creencias De Una Mente Ingenua A Partir De Nuestra Inocencia Aceptamos Todas Estas Creencias Una Vez Que Aceptamos Nuestra Humanidad Sentimos Compasión Por Nosotros Mismos Y Estamos Dispuestos A Perdonarnos Por Nuestras Creencias No Sabíamos Ni Sospechábamos Que Pudiera Ser De Otra Manera El Propósito De Todo Esto Es Compartir Lo Que Hemos Descubierto Que Tenemos Selección Y Opciones Y Que No Somos Víctimas El Modo De Salir De La Postura De Víctima Es Ascender Desde El Fondo Del Mapa De La Conciencia Y Darnos Cuenta De Que Hay Esperanza Mediante El Proceso De Educación Al Oír Y Saber Sobre ello Empezamos A Darnos Cuenta De Que La Vida No Es Desesperante Aunque Por Otra Parte A La Mente Le Gustaría Evitar Su Responsabilidad Si Ahora Examinamos El Mapa De La Conciencia Desde Un Punto De Vista Ligeramente Distinto Las Personas De Los Niveles Inferiores De Conciencia Valoran La Vida Y Se Evalúan A Sí Mismas Y A Los Demás En Función De Lo Que Tienen Como Estos Campos Están Alineados Con La Supervivencia El Tener Es Importante La Validad De La Persona Se Basa En Lo Que Tiene A Medida Que Ciertas Personas Envejecen Progresivamente Se Aferran Cada Vez Más A Sus Posiciones Para Conservar Su Sensación De Valía Existen Ciertos Subgrupos En Nuestra Cultura En Los Que El Tener Es Predominante Lo Que Cuenta Lo Que Uno Tiene Y Si Posee Más Millones Que Otro Cuando Uno Pierde Su Dinero Queda Fuera De Esa Sociedad Ascendiendo De Rango Nos Acercamos A La Verdad Y Del Coraje Es Un Campo De Energía Que Ve La Vida Como Una Oportunidad En El Están Las Personas Que Colonizaron América Y Crearon Grandes Industrias De Este Nivel Surge Un Poderoso Centro De Energía En El Que Lo Que Lo Que Cuenta Es Lo Que Hacemos Lo Que Hacemos Viene De Lo Más Más Bien Somos Felices Estamos Sanos Y Expresamos Nuestra Alegría Y Vivacidad Jugando Por lo Tanto El Hacer Que Era Tan Importante Empieza A Disiparse A Medida Que Avanzamos Y Progresamos En Nuestro Nivel De Conciencia A Medida Que Nos Aproximamos A La Conciencia De Lo Que Somos Lo Que Empieza A Ser Importante Es Quien Y Que Somos El Ser Es Lo Que Cuenta De Modo Que Los Grupos Espiritualmente Sofisticados No Están Interesados En Lo Que Uno Tiene Todo El Mundo Sabe Que El Tener Es El Resultado De Hacer Y Si Uno Quiere Trabajar Más Duro Y Con Más Eficacia Eso Producirá Más Posesiones Se Sabe Que El Hacer Es Únicamente Una Cuestión De Elección Alguien Puede Participar En Muchas Juntas De Gobierno Y Está Super Ocupado Y Agotado Por Lo Tanto El Hacer Ya No Otorga Estatus O Valía El Verdadero Valor Es El Resultado De Aquello En Lo Que Nos Hemos Convertido Y Que Los Principios Que Gobiernan Nuestra Vida Incluyen El Compromiso De Ser Más Conscientes Con Las Leyes Espirituales Con Las Cosas Universales La Trascendencia De Lo Temporal Y Finalmente La Progresiva Identificación Con La Conciencia De Eso Que Realmente Somos Con Este Aumento Progresivo De Conciencia Ya Nos Estamos A Expensas Del Mundo Ya No Necesitamos Tener Para Dar Significado A Nuestro Ser Somos Conscientes De Lo Que Somos Esto Nos Ofrece Una Nueva Posición Desde Lo Que Contemplar Nuestro Cuerpo Ahora Podemos Examinar Cual Es Nuestra Relación Con El Cuerpo Y Ver Que Es Algo Que Tenemos Y No Algo Que Somos Es Algo Que Nos Pertenece Ahora Podemos Empezar A Disfrutar Del Cuerpo Y Ver Que Tenemos Opciones Podemos Considerarlo Algo Divertido Que Nos Pertenece Y Que Está Ahí Para Nuestro Disfrute Si Soltamos Nuestra Identificación Con El Cuerpo Y Nos Damos Cuenta De Que No Somos El Cuerpo Veremos Que Estamos Experimentando El Cuerpo Esta Nos Ofrece Opciones Y Elecciones Podemos Decir Y Decidir Disfrutar De Él Y Ver Que Va Haciendo Sus Cosas Felizmente Sin Apenas Esfuerzos Al Soltar Nuestros Sistemas De Creencias Negativos Sobre La Enfermedad Podemos Soltar También Sus Consecuencias Y A Medida Que Envejezcamos Podemos Disfrutar De Un Cuerpo Cada Vez Más Saludable El Cuerpo Que Ahora Disfruto Es Considerablemente Más Saludable Que El Que Tenía Hace Treinta Años Con La Edad Y Con Llama Envejecimiento Mi Cuerpo Está Cada Vez Más Mejor Disfrute Del Cuerpo Mucho Más A Los 60 Que A Los 40 Y A Los 40 El Cuerpo Estaba Muy Cansado Porque Tenía Migrañas Úlceras Diverticulitis Colitis Hemorroides Tobidios Hinchados Colesterol Gota Tenía Tenía Que Llevar Un Bastón En El Coche De Bodo Que A Los 40 A Tenía Un Cuerpo Viejo Ahora Que Tengo Muchos Más Años Disfruto Mucho De El Pues Las Enfermedades Han Desaparecido Al Dejar Ir Todos Esos Sistemas De Creencias Y Limitaciones Disfruto Del Cuerpo Ahora Soy Capaz De Verlo Como Si Algo Con Que Expresar Si Tenemos En Mente Que El Paso Del Tiempo Implica El Deterioro Progresivo Del Cuerpo Estamos Sometidos A Ello Por Otra Parte Si Vemos El Tiempo Como Un Espacio Que Nos Da La Libertad De Crecer De Hacernos Más Conscientes Y De Estar Más Atentos Entonces Se Convierte En Nuestro Amigo Con El Paso Del Tiempo Las Enfermedades Del Cuerpo Características De La Madurez Y De La Vejez Desaparecen Tenemos Tiempo Para Explorar Y Tomar Conciencia De Que Disponemos De Opciones Con Respecto A Cómo Nos Limitamos A Nosotros Mismos Mediante Los Sistemas De Creencias La La Recuperación De Muchas Enfermedades Y Condiciones Personales Puede Producirse Cuando Aplicamos Constantemente Estas Premisas Básicas Pero Las Posibilidades Están Limitadas Por Las Circunstancias Generales Inherentes A La Condición Humana Así El Cuerpo Humano Es Protoplasmático Y Hereda El Genoma Humano También Hay Influencias Y Propensiones Kármicas Así Como Programas Inherentes A La Conciencia Colectiva De La Humanidad